Me gusta Cataluña. Hacen cosas. No existe un conflicto entre españoles y catalanes, ni España. ¡No! 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 ¡Hacen cosas! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos! ¡Ve la cara ante los catalanes! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Líbranos! ¡Líbranos! ¡El Partido Popular! ¡Que se esconde! ¡Que se esconde! ¡Que no las obligaciones con derechos y la democracia se esconde! ¡Que se esconde! Pues cuando tiene reuniones, pues las esconde, se esconde. ¡Desesperación! Si todos los votantes vamos juntos a Bruselas, ganaremos al extremismo. ¡Si todos los votantes vamos juntos a Bruselas, sin Partido Popular! ¡Cero diputados! ¡El gobierno de España se cae de la cama y se despierta! ¡El gobierno de España se van volviendo pequeñitos, pequeñitos! ¡Fajitos, bajitos, bajitos! ¡Fajitos, bajitos, bajitos! ¡Gemón me parece fantástico! ¡Gemón, qué genial! ¡Gemón, delante de los medios de comunicación! ¡Es valiente! ¡Gemón, delante de los medios de comunicación! 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 Gracias.